Este plan económico, todas las veces que se aplicó en la Argentina y varias veces que se aplicó en el mundo, el mismo programa económico, y ahora les voy a mostrar que es el mismo, en general se aplicó en contexto de crisis, como una respuesta a una situación de crisis económica. Son programas de emergencia. Esos programas de Juntel Interestructural, que se yo, son programas de emergencia. En Grecia, por ejemplo, se ha aplicado un programa parecido, es una emergencia. Antequeo, es una crisis de deuda. En Argentina, cuando Cavallo plantea el programa de convertibilidad, lo hace ante la hiperinflación. O sea, una, una situación similar, porque la hiperinflación también tenía como el origen una dificultad de administración de manejo de la deuda externa, pero en un momento había un proceso de hiperinflación, que es un problema de la moneda nacional, en otro, de escasez de divisas para atender los vencimientos, de capital y de intereses de los compromisos externos. Y otro momento donde se aplica un plan, un programa similar, me animo a decir casi idéntico, a este, a este, a esta historia argentina. Bueno, ocurrió varias veces durante la época desarrollista, pero como programa menos definido, porque eran programas industrializadores con componentes de ajuste. Ahora, un programa como este, se aplicó en la época de Martínez II. Si uno, pero de nuevo, cuando lo aplica Martínez II, cuando lo anuncia, dice, hay un descontrol económico, efectivamente había indicadores económicos muy malos y había una situación de crisis. Que en ese momento, el gobierno anterior, había reaccionado un reto con el Rodrigazo, es decir, estaba declarado en la crisis. Entonces, este programa se ha aplicado varias veces en una situación de crisis. Acá aparece una particularidad de esta experiencia neoliberal, que es que las condiciones en las que se empieza a aplicar este programa, no son deliciosas. Porque si algo no había, uno podría tener diagnósticos muy divergentes sobre en qué condiciones se encontraba la economía en 2015. Yo voy a decir números concretos y objetivos. En 2015, según Macri, la economía creció 2,6%. Revisaron las cifras. Estábamos en una etapa de crecimiento. La inflación, cuando nosotros dejamos el gobierno, la proyectada anual era 22. Faltaban dos meses. Después, claro, llegaron a devaluar el nuevo... Y cuando gana Macri hay un reacomodamiento de precios por pedido de devaluación inminente, que se yo. Pero era 22% cuando el año anterior... Estoy tomando números siempre equiparables. La oficina estadística de la Ciudad de Buenos Aires. No porque yo esté de acuerdo con los tornados, sino porque son las mismas fuentes, entonces no tenemos que discutir quién lo mide. Entonces era 22. El año anterior había sido 37. O sea que se había reducido la inflación a menos de la mitad en el 2015. La tasa de desempleo era de 6% en ese mundo. La economía tenía un mínimo déficit comercial. No había una crisis. No había perinflación, no había problemas con los vencimientos de deuda, no había desempleo masivo. El déficit fiscal, voy a tomar los números de ellos. Lo del prospecto del bono a 100 años, 1,8%. Déficit primario. O sea, uno de los déficits más bajos de toda la región. Y el déficit financiero sumaba un punto, un máximo. O sea que no había ningún problema económico agudo.